Muy bien, mi nombre es Alejandro Meitin, soy de Ala Plástica, una organización artístico-ambiental de La Plata en la zona de Franja Costera Sur, del estuario del río de La Plata. La actividad de MIA particularmente está muy relacionada con la temática hídrica, en particular en el área de la Cuenca del Plata y específicamente en el estuario del río de La Plata. Si bien como colectivo trabajamos a escala a nivel internacional también en distintos proyectos relacionados con cuestiones de arte, urbanismo, medio ambiente. Bueno, el enfoque artístico de la organización, que es un poco lo que presenté hoy, es un enfoque que trata de demostrar que el arte tiene una capacidad más allá de la posibilidad de producir objetos determinados, como una escultura o una pintura, tiene una capacidad de aproximación heurística, sensible a problemáticas muy relacionadas con las cuestiones sociales del día a día y particularmente de este cambio paradigmático que implica la cuestión ambiental. Yo digo que el arte puede ser visto como una forma especializada de transformar un material cualquiera en un objeto, pero también puede ser visto como una forma de conocimiento. En este sentido, la presentación que hoy hice aquí para el encuentro de Waterlat estuvo muy relacionada a un ejemplo que vivimos en el año 97, ya hace bastante tiempo, con una mega obra que se planteaba construir sobre el río de La Plata, que pensaba atravesar todo el río de La Plata entre la localidad de Punta Lara, muy cerca de Buenos Aires, y la localidad de Colonia, en Montevideo, más de 42 kilómetros un puente que atravesara todo el estuario del río de La Plata. El estuario del río de La Plata es un lugar de agua, una gran palangana, digamos, una gran batea de agua, con poca profundidad, es muy ancho, y es el tramo final de la cuenca de Plata. Y esta cuenca, por la propia sedimentación que se va, digamos, que se va diluyendo desde la cordillera de los Andes, va aportando una gran cantidad de sedimentación, y esta gran cantidad de sedimentación, aproximadamente unos 80.000 toneladas al año, se depositan sobre el estuario del río de La Plata, sin salida al mar. O sea, la salida al mar de la sedimentación no se da, y esa sedimentación queda en el estuario del río de La Plata, va haciendo el avance mismo del delta, del delta del Paraná, es un delta que no termina sobre el océano, no termina sobre el mar, es un delta que termina sobre agua dulce, y constantemente va en expansión. Y la cantidad de sedimentación sirve para la ampliación de este delta, y también para el relleno del suelo, del estuario, y es lo que crea grandes bancos y hace tan difícil la navegabilidad. Cuando fue el ejemplo del puente, o la idea del puente, en el año 97, este puente, primero que fue un proyecto en consulto, que todos nosotros, tanto técnicos, científicos, investigadores, mencionaban la dificultad que establecerían estos 42 kilómetros de puente sobre el estuario del río de La Plata con estos problemas de sedimentación, y por el otro lado, también empezamos a resistir la idea del puente, en particular, porque en el 1996-97, cuando se estaba dando esto, estábamos dentro de una estructura de gobierno, de modelo neoliberal, que lo que pretendía era tomar crédito internacional, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas que este puente generaría en su construcción. Y por el otro lado, había toda una estrategia urbanística de crear una metápolis, una metápolis, entre Buenos Aires, la capital federal, y el Uruguay. Sin ningún tipo de aproximación ni consulta a las comunidades que iban a ser potencialmente afectadas por esta mega obra. Nosotros organizamos una especie de colectivo, una especie de comunidad experimental, en la que se reunieron gente de la comunidad, productores rurales, científicos naturalistas, ambientalistas, y comenzamos a discutir la idea del puente, romper un poco el espejismo del puente, creando una red de resistencia a ese modelo, y proponiendo un modelo alternativo de desarrollo regional, bajo las preguntas de, ¿quién diseña este territorio? ¿y para quién está diseñando este territorio? Y lo que decíamos, es que queríamos trabajar sobre un diseño participativo del territorio. A partir de allí empezamos a hacer revalorización de las culturas locales, participación de la comunidad local en el propio diseño de su estrategia de habitabilidad, y plantear una resistencia muy fuerte al modelo de puente, tal cual como estaba sostenido por estos actores de gobierno, y particularmente por los brokers económicos inmobiliarios que estaban detrás de la obra. El hecho es que tanto nosotros desde la Franca Costera Sur, como las redes que fuimos activando y que fuimos integrando, con gente misma del Uruguay también, hizo que el puente fuera cada vez más resistido, hasta que la obra comenzó a quedar en un descrédito, y terminó siendo una obra que fue paralizada y dejada de lado, en principio por el gobierno del Uruguay, y hace muy pocos años por el gobierno argentino, que la Cancillería pasó el expediente de la obra a archivo. Así que bueno, fue una estrategia comunitaria que resistió una mega obra sobre una cuenca, bajo la idea de diseño participativo del territorio. ¿La agua como un objeto de movilización a partir de la arte y transformación social? Mira, yo creo que sí. Lo hemos, por lo menos yo me baso en la experiencia mía. Yo he trabajado, al principio cuando comenzamos a trabajar lo hicimos en un lugar que conocíamos muy bien, que era el sitio donde nosotros habíamos nacido. Entonces pensábamos que esto se podía hacer porque uno conocía muy bien a la comunidad en la que trabajaba. Pero después, a partir de este tipo de iniciativas en Argentina, nos invitaron a hacer el mismo proyecto en Irlanda. Y después, y salió bien. Y después nos invitaron en Hamburgo, en la cuenca del río Vance. Y salió bien. Y después nos invitaron a hacer un mismo trabajo en la Quebrada Santa Elena, en Medellín. Y salió bien. O sea que mi experiencia particular es que el agua es un excelente conductor para procesos de participación donde está involucrada la cuestión artística. Sí, creo que sí.